Este comentario me llegó a un TikTok que subí, que por cierto TikTok me bajó, no tengo ni idea por qué, pero el comentario es muy interesante porque menciona una empresa que está pagando un 14% de rendimiento anual por su dividendo, argumentando que esto es mucho mejor que cualquier otra compañía que sea Dividend King, Dividend Aristocrat o Dividend Champs. Pero hoy te voy a explicar por qué un rendimiento del 14% puede ser algo bastante traicionero y no tiene mucho sentido, además de ser peligroso porque puedes perder tu dinero. Por favor, acompáñame en pantalla. Pero antes te recuerdo que me puedes apoyar suscribiéndote, dejando un like y un comentario. De esta manera voy a saber que te gusta este tipo de contenido y lo voy a seguir trayendo de manera más rápida. Ahora sí, dentro video. Ya estamos ubicados aquí en Quantum Fury y lo primero es invitarlos a que prueben la plataforma Yo, actualmente es la plataforma que estoy utilizando y recuerden que pueden registrarse con mi código de invitación F4D cuando se abra su cuenta para recibir una recompensa, que puede ser una acción o una criptomoneda valorado en hasta 250 dólares. Lo cual está bastante bien, la única condición es fondear su cuenta de trading, ¿ok? Con por lo menos 50 dólares y de esa manera recibirán la recompensa automáticamente, eso es inmediato. Luego de eso, lo siguiente será buscar la compañía. En este caso es Analy Capital Management. Esta es una compañía dedicada a los rates, ¿ok? A las inversiones inmobiliarias. ¿Por qué un rendimiento del 14%? Entonces, a mi parecer, es bastante riesgoso. Lo primero es que si nos vamos a Finbit, aquí podemos comprobar el rendimiento. Actualmente es el 13%. Este rendimiento no es sostenible en el tiempo porque si vemos el payout de la compañía, nos damos cuenta que es el 93,17%. Básicamente, de todo el EPS que genera la compañía, el 93% lo reparte en dividendos. Esto quiere decir que prácticamente a la empresa, a la caja, no le queda absolutamente nada para que ellos puedan seguir invirtiendo en otras propiedades, mantenimiento, lo que ellos quieran, para seguir expandiéndose. En este sentido, esto es algo que hay que evaluar mucho a la hora de invertir en dividendos. No porque un dividendo sea muy alto, significa que sea una buena inversión. Y este gráfico es la mejor prueba de esto. Como pueden ver, para septiembre del 2022, esperemos aquí a que me vuelva a cargar el gráfico. Para septiembre del 2022, que era más o menos por aquí, Ok, septiembre del 2022, el precio de la acción era de 26 dólares y actualmente es de 20 dólares. Se pegó una caída tremenda hasta los 15 dólares. Entonces, ¿por qué razón ocurre esto? Primero, porque hay que medir la calidad, ok. Cuando se habla de rates, hay que medir la calidad de las propiedades que tiene y la calidad de clientes que tiene. De nada sirve tener una ocupación del 90% si tus clientes son de mala calidad o las propiedades también son de mala calidad. También hay que recordar que este movimiento es algo sistemático del mercado porque hay actualmente una pequeña, bueno, una pequeña no, una crisis dentro del sector inmobiliario. Algo de lo que ya hablé en mi canal de YouTube, que pueden ir a buscar ese video. Una vez que sabemos eso, ¿por qué razón este rate tiene un dividendo tan alto, un porcentaje tan alto? Bueno, lo primero es entender que en Estados Unidos los rates están obligados a repartir el 90% de sus ingresos o bueno, de sus ganancias en dividendos. De esta manera, es una forma muy buena de incentivar a los inversores para invertir en este tipo de empresas que además funcionan muy bien porque a Estados Unidos le importa que el mercado inmobiliario, que es uno de los mercados más grandes que tiene, sea bastante sólido y que haya dinero de por medio, lógicamente. Entonces, ese rendimiento, a pesar de que tenemos una empresa que, bueno, habría que investigar más a fondo lo que les mencionaba, la calidad de los clientes que tienen, no se ve sostenible en el tiempo. Entonces, vamos a revisar mejor el histórico que ha tenido la compañía. Bien, si nos metemos a Poifin, podemos ver ese histórico totalmente gratuito. Nos metemos aquí a Grab y le damos Historic al Grab. Aquí tenemos el D&G y el Payout Rate. Como se pueden dar cuenta, el Payout llegó un momento a ser más del 2000%. Eso tuvo que estar desfasado, 5000%. Yo creo que vamos a poder ver una suma clara porque debido a que este dividendo está muy desfasado. Ah, bueno, aquí nos lo marca con puntos. Ven, en los últimos años, en los últimos dos años, el Payout pasó del 31% a ser hoy del 88%. O bueno, aquí teníamos el 93% en Finbits. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, eso se debe de ver, lógicamente, a una caída de las ganancias que tuvo la compañía. Si buscamos el EPS, vamos a buscar el EPS básico. Buscamos los últimos 12 meses. Damos cuenta que efectivamente aquí vemos una caída del EPS que antes era de 10, de 7 dólares. Y actualmente es de menos 2,84 dólares. Por lo tanto, obviamente, si ahora estamos teniendo un EPS negativo, entonces igual vas a tener que seguir repartiendo ese dividendo. Pero si ellos no logran recuperar las ganancias, si no logran aplicar alguna estrategia o incrementar sus ventas, o quién sabe qué estrategia puede aplicar la gerencia para recuperar esas ganancias, entonces la compañía va a verse en dificultades para pagar el dividendo y lo van a tener o que recortar o cancelar. Y si llega a pasar eso, esta caída que vemos aquí no va a ser nada en comparación a la caída del 50% que tienen normalmente las acciones cuando recortan el dividendo. Eso de verdad que sería horrible porque perderías por dos lados. Primero, perderías la revalorización de la acción y segundo, perderías por el dividendo que ya no vas a recibir. Entonces, por último, para cerrar este video, espero que les haya quedado bien claro cada concepto. Si no fue así y quieren una explicación adicional, colóquenmelo por favor en los comentarios. Yo estaré feliz de responderles en lo que tenga un tiempo para sentarme y darles una respuesta lógica y que sea correcta. Entonces, vámonos aquí a Market Springer que tiene los estimados creo que para 2024 y 2025. Vamos a ver por acá. No, no tienen estimados para 2024. Es una acción que esté en boca de los inversores, entonces no es algo de lo que estoy hablando. Ah, bueno, si aquí tienen el estimado para 2025, se espera que el EPS sea de 2,53. Así que en este caso se espera que sí exista una recuperación. Por lo tanto, esta caída del EPS habría que buscar una explicación. Que de hecho, creo que queda tiempo en el video. Creo que podemos conseguir la explicación para que no nos vayamos con la duda de por qué cayó tanto el EPS. Así que vámonos de una vez a Ticker y ahí vamos a analizar los estados financieros de manera desglosada. Perdónenme si el video se está haciendo un poco largo. Lo ideal, lo importante aquí es que nos vayamos con todos los conceptos y el conocimiento claro. Bien, si no, de nada nos sirve entonces aquí hablar, darles algunos consejos si no sabemos cómo estudiar los estados financieros como debe ser. Vamos entonces aquí a Ticker Terminal, buscamos NLI, nos vamos a Finanzas, si es que en algún momento quiere cargar, creo que ya es momento de enviar esta laptop que ha pasado tantas historias conmigo. Y aquí podemos ver el EPS, buscamos el EPS, el EPS, beneficio por acción, aquí vemos menos 2.85. Bueno, entonces nos aparece ese periodo que es el Last 12 Months. Creo que si lo ponemos trimestral sí debería aparecer negativo. Vamos a hacer la prueba. Lo que queremos aquí es que nos aparezca en el gráfico, pero si no, nos tocará evaluar dato por dato. Ok, o sea, reglón, reglón, cuenta contable por cuenta contable. Esperemos aquí que se termine de visualizar. Revolvamos aquí, beneficio por acción, ahí nos aparece negativo. Entonces, ¿por qué el beneficio por acción se está tornando negativo? Porque los beneficios netos se están tornando negativos. Recordemos que el beneficio por acción se calcula utilizando los beneficios netos. ¿Por qué los beneficios netos se han tornado negativos? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. No fue por una caída de ingresos. De hecho, los ingresos aumentaron para este periodo. Entonces, tuvo que ser un aumento de los gastos. Aquí está, ganancia por pérdida en venta de inversiones. Esto quiere decir, y aquí viene la razón, que la empresa pudo perder por dos razones. Uno, porque perdieron invirtiendo en bolsa en renta variable. Porque perdieron invirtiendo en bonos que pagaban rendimiento muy bajo y tuvieron que venderlos con descuento porque ahora hay bonos que pagan más. O tres, porque tenían propiedades que tuvieron que vender con descuento para salir de ellas por alguna razón. Puede ser que vemos cómo aquí pasó esa pérdida de ser de 615 a ser de 2700. Prácticamente se multiplicó por cuatro esa pérdida. Y eso provocó que el beneficio sea negativo. Bueno, ahí lo tenemos. Espero que te haya gustado el análisis. Recuerda, puedes registrarte en QuadFury. Es una gran plataforma. Tiene un gran poder de trading. No te cobra comisiones. Puedes depositar en Latinoamérica con pesos colombianos. Puedes depositar pesos argentinos. No, disculpa. Con pesos chilenos. Pesos mexicanos. Próximamente quizás pongan pesos argentinos. Puedes depositar con criptomonedas. Puedes retirar cuando tú quieras. Es una excelente plataforma. Les recomiendo que la pruebes. Tiene una gran aplicación móvil y tiene TradingView Pro totalmente gratis para utilizar todos los indicadores que tú quieras. En fin, sin más que decir, nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.